Música Ya pero te han reído, tienen que poner cara de malo Música Díganos, ¿qué es para ustedes haber visto a Slayer? Pero, Slayer ha sido un sueño de toda mi vida Que se ha cumplido ahora Brutal, brutal, brutal Increíble, agresivo, la banda más poderosa del mundo ¿Qué más te puedo decir? Un saludo para este Chiriquí Venimos pronto Más la hierba en Chiriquí, pronto Importante eso ¿Qué fue para ustedes ir a ver Slayer? ¿Qué fue? Solo, mejor del mundo La mejor banda del mundo, Flashman Excelente, excelente ¿Qué fue para ti ir a ver Slayer? Una espera de 27 años, hermano ¿Qué más te puedo decir? ¿Quién espera tanto para ver una banda? Yo, yo, yo Ah bueno, de los que estuvimos ahí Simplemente impresionante Muy diferente a lo que es poner un disco, escucharlo Desde que salieron los acetatos, ahora el CD, DVD Lo rey Especial para toda la vida Así es Fucking Slayer Yeah ¿Qué fue para ti el ver Slayer? Lo máximo Espectacular Experiencia única en la vida Si tuviera que decirle a alguien que no tiene la menor idea de lo que es Slayer Significa ¿Qué es Tratar de definir la experiencia de Ver Slayer? Alguien que no tiene idea de qué es eso Intensidad para la distancia Violencia Sangre Eso es Gracias Tito ¿Algo que quieras agregar? No, nada O sea, que todo lo pasamos bien Es una experiencia única ver a uno de los grupos más grandes de metal que hay en el mundo Y bueno, nos vamos todos felices, nos vamos afónicos de regreso a Panamá y o sea, encuentro leña pero contentos, ¿no? de haber visto por lo menos esta vez a Slayer ¿A que sí? Muchas gracias Dino, ¿qué fue para ti la experiencia de ver a Slayer? Bueno, confirmó todo lo que uno creía, ¿no? Una gran banda, es más pienso que están tocando mejor ahora que antes Porque de los DVD que he visto, nunca han sonado como sonaron ustedes ayer Así que, creo que ahora con Garijol como que les metió más fuerza también, como que los tiene con ganas Así que, fue muy bueno, excelente Excelente De verdad, una elección para todos los que hacen esta música que hay que practicar Exactamente Mándale un saludo a la gente de Chiriquí, pues Bueno, un saludo a toda la gente de Chiriquí, esperemos que estar por allá pronto Ojalá, ojalá Ok, hasta luego, gracias Sí, a ver Dime, ¿qué fue para ustedes? No, yo les decía por lo de Tontagón, no sea tan caidosa No, no, ¿qué es para ustedes haber visto a Slayer? Un orgasmo Un poquito de sueño, un poquito de pesadilla La experiencia casi sexual Diga, 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 diga No, y si yo sé de ella, si yo sé que es tímido Algo más que le quieras decir a la cámara Que el que se la perdió es un huecón Una lesbiana, tortillera, vende fritura Y que todavía no lo van a ver más nublado ¿Qué es para ti haber ido a ver Slayer? Una espera de muchos años Llevo a sufrir Un concierto perfecto Totalmente de acuerdo Algo que le puedas decir a la gente Que no tuvo la oportunidad de ir a ver Slayer Voy a tener que ir a más lejos para verlo Javier Deadless Javier, ¿qué fue para ti haber visto a Slayer? O sea, eso era una espera de mucho tiempo Casi 23 años Esperando Slayer Y ya se hizo ¿Qué le podrías decir a la gente Que no fue a ver Slayer? Que lo perdieron Sencillamente se perdieron Tremendos eventos Junto por uno ahí Porque estaba Garigol Exacto Bueno, mándale un saludo a la gente de Chiriquí Que hace rato no te da la vuelta por acá Que se mantengan fuertes en la rueda Se lo visto a ver la gente de Chiriquí ¿Qué fue para ti la experiencia de ver a Slayer? Lo máximo, papá David Lombardo Es la tapa del coco Garigol, la botón Kerry King Pero el que no fue a ver Slayer Te faltó uno Te faltó uno Ah, por supuesto El gran Tomás Tom, alaya El que no fue a ver Slayer Se perdió una versión de Slayer Potenciada Revitalizada Llena de energía Los arreglos de batería De David Lombardo Los multiplicó Los incrementó O sea, fue una experiencia Revitalizante total O sea El que no fue Se lo perdió Algo más que tendrías que agregar Bueno Afortunadamente tenemos a Costa Rica Aquí cerca Y en Costa Rica tenemos Una cultura de rock Profunda Tenemos una Versatilidad Tenemos una cantidad De gente Que apoya la escena Apoya la música En todo su género Y yo invito a los panameños A que Abran la mente Un poquito menos Reggaetón Un poquito más Rock and roll Un poquito más De jazz Un poquito más De salsa pura Que busquen La profundidad De la música Y no se queden En cuestiones repetitivas Atávicas Retardatarias Que no tienen al país Hecho una miseria Así que si abren la mente Podemos tener buena música En Panamá Y no tienen que hacer Este viaje de 15 horas Para ver buenos grupos Y bueno Felicito a los catarricenses Porque son los que hacen posible Que podamos tener Estas bandas fantásticas Que en Panamá No las podemos tener Porque cuando van a Panamá Van mil personas Allá teníamos 12 mil Incluidos los centroamericanos O sea Rumba abierta Así que bueno Ese es el consejo Papá Un saludo Que no haya un cambio Un saludo Para la gente de Chiriquín Saludo para la gente de Chiriquín Que es un metalero A la comunidad rock A la comunidad musical Claro que si Muchas gracias Sí, de nada Aquí estamos con David Colindres Y Patricia Eso, muchas gracias ¿Qué es para ustedes Haber ido a ver a Slay? No te lo puedo explicar Fue Mi primer cine Porque tengo 24 Y Ahí fue a los 13 años El Rating Blood Y Lloré Y ya Emoción Mucha emoción Esa parte es muy importante En la entrevistación Y en la Claro Cómo no Sí No hay Demasiada adrenalina Demasiada adrenalina Ya que metieron El aspecto romántico Para la gente Que no sabe Que es Slayer Explíquenle Ustedes Que son pareja Que es ir en pareja A ver Slayer Es lo máximo Es lo máximo ¿Es una de las cosas que no ¿No? Y es lo máximo Bueno, no Y me voy a cantar después Así En estilo romántico Y me voy a cantar después Tú vas a ver Embalada Y ahora ¿Cómo hacemos El Spanking junto? ¿Ahí? Eso O sea que la pareja ¿Qué hace? ¿Es el Spanking junto? ¿Ustedes recomiendan Para que una pareja Sea exitosa En su relación Que escuche Slayer Y que vaya a ver Slayer ¡Claro! ¡Juntas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Exacto! Y que te golpeen y que te pateen y que te pateen y le pegas a todo el mundo. Es lo máximo. ¿Algo más que quieras agregar? Ojalá que venga de nuevo. Vamos a iniciar. Si fuera hoy, lo quiero otra vez. Sí. Bueno, gracias.